Hola, hola, saludos, saluditos cordiales, por aquí estamos a punto de cumplir con una misión más y aquí viene a encontrarnos, Celia, ¿cómo está princesa? Bien, 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 se anda peinando, se anda peinando, qué bonita la niña Buena, buena, confer, confer, ¿cómo están? ¿Cómo va nuestra paciente? ¿Cómo sigue? Ay, más o menos, pero creo que algo bien porque ya puedo comer un poquito ¿De verdad? Sí, ya puedo comer un poquito Creo que me duele, me duele, pero me tomo una pastilla y después trago Pero sí, bien, bien ¿Qué se siente volver a comer? Ay, no, pero que es una felicidad, súper bien Y pues feliz también que ya salí de vacaciones hoy ¿Ah, en serio? Sí, hoy salí de vacaciones, hoy fui, último día todito el día pero vale la pena, nos despidieron bien porque en la escuela hay como maquinitas para entretenernos como maquinitas de fútbol a que jueguen a mano Ah, sí Y nos dieron las últimas dos horas de jugar en futbolito Y nos dieron un elote marido, pero eso sí no me lo pude comer Prohibido Entonces, y yo, otro partido le di Y entonces, sí, bien, pero sí tengo como una, dos que tres tareas que me dejaron para vacación pero de ahí, muy bien, bien, bastante bien Tuve dos exámenes ahora también Ah, vaya, puro dieces Ah, pues sí, obvio Mínimo, diez Mínimo Hasta me emocioné Así que sí, todo bien Todo bien Excelente Bueno, ha pasado bien su día ¿Viste cómo se la pasaba, ni a Normita? Pues no tan bien que ese día Porque me tocó ir a pasar consulta ahora Pues me dijo el médico de que Realmente no se explican qué es Si no me pueden dar medicina, sea lo loco Porque no saben qué tengo realmente Pero me mandaron a hacer unos exámenes Y como no pueden dar a lo loco Seguro que le dieron acetaminofén Cabalito Acetaminofén ¿Cómo es que adivino qué comió? Es el medicamento universal que dan todos los médicos acetaminofén Cuando no saben qué es Sí, acetaminofén para que Porque otros medicamentos no los pueden dejar, dice Así que eso me han dejado, así también, no sé Y pues la ultra Que me han dejado para ver cómo están todos los órganos Que están Cómo están de grande a medir todos los órganos por dentro Por cualquier Para cualquier anomalía, dice el médico Sí Pero es que en tres meses me la van a hacer Y yo no aguanto ya Ay no Demasiado tiempo Estamos hablando de qué mes Agosto, septiembre, octubre Sí, para octubre Y finales de octubre Para el 23 parece que De octubre Y entonces me dijo el médico que si yo me la podía hacer particular Pues mucho que mejor Y que si la hacía particular pues que la llevara antes Ah, de verdad, la vas a recibir antes Ajá Voy a ir a condición igual que ahora Ah, bueno Y me la van a recibir Ah, ya sé qué es pasar a consulta a condición Imagínense, me fui a las 5 Y he venido casi a las 12 Sí, a condición Sí, a condición Así que eso, estamos a Tengo que ir a sacar la cita después de vacaciones también para los exámenes Porque los exámenes los quieren ya más o menos cerca Para cuando ya me den la ultra ¿Qué exámenes has dejado en sangre? En sangre ¿Y de orina otra vez no? De orina, mejor es el de la creatinina Ah, creatinina Es un especial, no sé cómo está, pero es para verlo En orina también Ah, ya La botella de los Al cultivo El cultivo de las 24 horas Sí Para ver si me dan los millones o qué Es el pielograma, ¿no? Ah, y eso qué no sé Porque si fuese, me dijeron que tengo que llenar la botella de orina por 24 horas Ah, ya Para llevarla y van a hacerme también especial de la creatinina Ajá, sí Para ver cómo está Y exámenes de las flaquetas Ah, también por los moretones Por los moretones Sí Porque dice que no es normal No, no es normal Y me lo vio y me dijo Uy, no te ha agarrado tu esposo Me dijo, segura Segura Ay, se busca dormida Y si me llegara a darle No, pero no, nunca me ha pegado Pero sí me dijo que si no me había pegado mi esposo Segura, me dice el doctor Ibai Reyes Segura, le digo yo Él no se atrevería a tocármelo En esa manera de pegarme Y... No en esa manera, le dije Ah Ay, qué... No, no se atrevería a tocarla, pero... No, no, sí Ajá, pues sí La manita sí La manita sí Con cariño Un abrazo Un abrazo Entonces Le digo, no Le digo al médico No es así Entonces me dijo que es malo Porque me puede dar una trombosis Sí Estoy propensa a una trombosis Con esa clase de moretes Porque son cuando los coagulos Tengo coagulos en las articulaciones Entonces puede... Si no explota Porque cuando salen los moretones Dicen porque la venda no aguantó Y explota Ay, no Y sale y entonces por eso los moretes Pero dice que Si no se me explota Se puede ir para el corazón Para los pulmones O el cerebro Así que está peligroso Entonces por eso Más dietas Y me felicitaron Porque ha bajado 15 libras Baje allá Y usted me la felicita Bien Le digo que vaya Que está bueno Que siga haciendo la dieta Ajá Y su hija Nicole ¿Qué dice? Ah, yo aplauso No, pues súper feliz Hay que seguir Para la figura conmigo Ah Hay puras modelos Hasta que me alcance Diga Ay, sí Preciosuras No que sí Pues sí Qué emoción Sí, me siento bastante bien Porque que siga la dieta Y que sí Y o sea Porque va a mejorar su salud Sí, claro Y pues sí La quiero yo aquí viva Vivita conmigo Entonces Me siento bastante bien Y me siento feliz Porque no le han dicho Que están peorando Solo que Que tiene que regularse Mantenerse bien Así que sí 15 libras Felicidades Que se siente Aplausos Le dije Aplausos Todos Aplausos Todos aplausos 15 libras Ya, éxitos Pues feliz Y se le notan bien Vino Usted vio que Venían a visitarse Hace un momento Sí, sí, sí Y me dice ¿Qué está haciendo? ¿Y qué está haciendo Para rebajar? Pura dieta Pura dieta ¿Cómo glútena? Cero glútena Cero pan Cero pan Cero cosas malas Para mi salud Así que Este Me dicen Que sí Se me echa de ver Sí, se le nota Sí Que he bajado Así que Está más saludable Se le ve Sí Me siento feliz Y ahorita En ese aspecto Me siento bien Pero en lo otro Es que me preocupa Sí, claro Tiene razón Por los síntomas Que tiene Pero Primero Dios Con los exámenes Que me hagan Y todo Pues puedan ver Qué es lo que tengo Sí Y que no va a ser Nada grave Primero Dios ¿Cuánto tiempo tardó El tratamiento De la levucena? Un año Un año Sí, mi deseño Ella hacía las tareas Y las mandaba Yo pensé que no iba a pasar Grande Ay, no Pero gracias a Dios ¿Y no botó el cabello? Sí Bastante Se le cayó Bastante Pero no fue del todo No, no fue del todo Ya que tiene bastante cabello Ajá Entonces es bien grueso El cabello No se le notó mucho Pero sí Al peinarte Felicidades Pero sí Así que bien Ay, la están felicitando Gracias a Dios ¿A que sí? Sí Ah, pues yo también Vaya Felicitarla, ¿eh? Están felicitándolos todos Quince libras menos Qué emoción Quince libras Yo pensé que Porque la doctora me dijo Con dos mensuales Que acá Vaya Pero no Ha sido En menos de tres meses Sí Y así que Yo propongo Que para la graduación De Nicole Ajá Pues ya bajar Otras quince Oh, guau Felicidades Mire, para felicitarla Don Angelito Y niña Isabelita Le mandan por ahí Un sobrecito Para que vaya a hacerse La ultra particular Y que no espere tres meses ¿De verdad? Sí Ay, muchas gracias Isabelita Y don Angelito Por estar Siempre pendientes En ese aspecto Y Sí, no, gracias Sí, le alcanza A ver, a los veinticinco Sí, me alcanza Para irme a hacer la ultra Y la otra semana Voy a ir De a luna ¿Verdad? Sí Para ya tenerla en mis manos Y poderla llevar al médico Y Primeramente Dios Que todo salga Primero Dios que sí Así que muchas gracias De acuerdo Es tan noble corazón Y felicidades Y a seguir bajando de peso Se ha dicho Ah Al rato me uno Porque mucha subirá Bueno Saludos para todos Bendiciones Y gracias A Don Angelito Y a niña Isabelita Por estar pendientes Siempre de la familia De mi normita Hasta pronto Bendiciones Bye Bye